Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Quiero platicarte sobre la prueba de concepto que estamos preparando para GetSparkplot que desde tu web puedas ver un canal de Twitch en vivo y hacer apuestas Tú como usuario puedes ver las apuestas y como administrador del canal controlar los resultados de la apuesta los equipos que están jugando, etc. Entonces abrimos, por ejemplo b.getspark.com diagonal es la TV que es el canal que vamos a estar observando y vemos que nos dice inicia sesión para empezar a apostar Entramos con nuestra cuenta de Twitch y nos dice que no hay apuestas abiertas Lo interesante es que como administrador del canal vayamos abriendo o cerrando apuestas según la partida que vamos a observar Entonces este es nuestro panel de administración como dueños del canal podemos entrar igual con nuestro login de Twitch y hacer modificaciones a las apuestas Vemos que podemos poner el nombre de jugador o equipo A que sería el rojo y el equipo B que sería en color azul Nuestros programadores habían puesto a Superman y a Batman por ejemplo Superman que haría en rojo y Batman que haría en azul Hacemos clic en el botón de empezar a recibir apuestas y si le habilita a todos empezar a apostar por rojo o azul Esto debería ser automático pero por lo pronto por el prototipo es manual entonces refrescamos la pantalla y ya nos aparece ¿Por quién quieres apostar? Por Superman o Batman Es decir que en una partida o en algún juego o algo va a ganar o Superman o Batman es decir azul o rojo Tenemos, nos queda una moneda ¿A dónde la queremos apostar? ¿A rojo o azul? ¿Qué te parece si... ¿Cuál quieres? ¿Cuál quieres tú? Ni modo, ganó Batman Entonces vamos a dar una moneda por azul Normalmente cuando tú tienes más este botón es para la mitad de las monedas es para todo Voy por todo Hacemos tap en el botón y dice Tu apuesta fue una monedita por Batman En el panel de administración decimos que dejamos de recibir apuestas en ese momento es cuando no sé unos minutos antes de la partida o un día antes vamos dejando que las personas registren por quién quieren que gane quién quieren que va a ganar y cuando vaya a empezar la partida vamos a apretar este botón rojo Y listo Hay una apuesta actual Empezamos la partida y hasta que termine es cuando vamos a definir cuál fue el ganador O si no hubo ganador se le devuelve las monedas al jugador porque por alguna razón la partida no se llevó a cabo o hubo una irregularidad o cualquier cosa y simplemente no hubo apuesta Vamos a refrescar la pantalla y vemos que nos cambia un poquito la vista que tiene el usuario Dice Esperando resultados Tu apuesta fue de una moneda por Batman tú pudieras ganar hasta una Vemos que esto depende de cuántas personas entren a jugar y la cantidad que se va a apostar depende de no sé por ejemplo si fue dos veces más la cantidad de personas que apostaron por Superman que por Batman la bolsa que se va a repartir es proporcional Ahorita vemos un ejemplo más adelante Entonces vamos a suponer que gana Batman porque es nuestra apuesta definimos Batman es el ganador y listo ya se cerró esta apuesta pero vamos a ver cómo quedaron los resultados si fijan tengo dos monedas la moneda que aposté más el doble recupere vamos a poner otro ejemplo nuevamente era Batman y Superman y empezamos a recibir apuestas para las pruebas podemos simular que mil usuarios que mil jugadores apostaron vamos a ver qué pasa simulamos las apuestas está un ratito a encargar y nosotros también nuestro usuario vamos a hacer que apueste algo ah bueno ya simuló también que apostamos por nosotros entonces apostamos 19 moneditas por Batman perfecto ¿qué quieres? ¿que vuelva a ganar Batman? pues va Batman es el ganador y vamos a ver qué ocurre ahí algo que no te había mencionado es que se me olvidó mostrarte la parte de las apuestas pero te lo muestro en un segundo más y vamos a ver